¿Se dio cuenta usted de una cosa? El denominador común es que todas, absolutamente todas, estamos conscientes de los muchos rezagos que hay todavía en materia de género. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha conmemorada por la ONU desde 1975. Lejos de celebrar porque no es una celebración, ojo, es una conmemoración y un recordatorio permanente de los todavía muchos pendientes que hay en la materia. Millones de mujeres en más de 250 ciudades en todo el mundo están protestando por la violencia, por la inseguridad, por la desigualdad, por la inequidad, a la que todavía, todavía nos enfrentamos, aunque es el año 2017. 2017 y seguimos todavía con estos pendientes en las calles, en las escuelas y en los lugares de trabajo. ¡Mírame cuando te hablo! El día sin mujeres incluye diferentes actividades, entre ellas, paro total, cese de actividades remuneradas o no remuneradas, de trabajo en el hogar y cuidados durante todo el día. Paro de tiempo parcial, deteniendo el trabajo por una o dos horas. En caso de no poder detener el trabajo, vestir de negro o violeta, color que representa la lucha de las mujeres trabajadoras en Latinoamérica. Boicota las empresas que usen sexismo en su propaganda o trato hacia trabajadoras. Cese de compras por la jornada. Bloqueos, plantones, marchas y manifestaciones. Más allá de las declaraciones, los hechos lo confirman. En todo el mundo, 50% de las mujeres mayores de 15 años trabajan. En promedio, ganan 24% menos que los hombres. En México, 43.8% de las personas registradas en la economía nacional son mujeres. Millones más forman parte del mercado informal y realizan labores domésticas y de cuidado sin remuneración. Se estima que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es equivalente al 24.4%, aproximadamente 4.411.433 pesos. Estas actividades, normalmente desempeñadas por mujeres, aportan casi un cuarto de la economía nacional. A pesar de la importancia de las mujeres en el desarrollo del país, la violencia y la desigualdad siguen presentes. Las mujeres trabajan 20.6 más por ciento que los hombres si se cuentan las horas de trabajo dentro y fuera del hogar. Además, el 65% del tiempo de trabajo no es pagado. Del total de personas con trabajos precarios, mal pagados, con pocas o nulas prestaciones laborales, el 95% son mujeres. Para Imagen, con información de Luz Rodea. Pero además, ojo, porque es absolutamente autodestructivo que se siga, ¿no?, de alguna manera discriminando a las mujeres. Somos el 51%, la mayoría absoluta, es decir, la mayoría más uno. Bueno, si una sociedad en realidad cuenta con su 100%, no con su 49% dentro de su fuerza laboral, pues es obvio, la respuesta es muy obvia. Van a ser sociedades mucho más vigorosas y fuertes. No se trata de si los hombres o las mujeres, se trata de los hombres con las mujeres, para que seamos sociedades de 100%, no sociedades más o menos a medias. Es decir, mediocres.